con todo aquí estamos de vuelta como verán la imagen es de la propiedad de la casa que le quieren comprar a don carmelo esta casa está valorada en 420 mil empiras según lo que ha expresado carla manzanares los solares ahí valen 300 mil empiras pero ella no explica no especifica no explica bien la situación un solar de cuantas varas donde está ubicado el solar tiene que ver mucho la pulvalía el lugar donde está un solar va a depender en la localidad que esté un ejemplo si está en la parte céntrica de la ciudad si está en la parte esquina de la calle o si es esquina de calle todo eso un solar por ende sale más más caro pero ella no ella no lo dice me venden un solar en 300 mil lempiras pero debería de explicar cuánta varas son en qué parte está ubicado porque con ese ese dinero que ella está pidiendo para comprar esa casa que para mí esa casa no vale eso una el lugar donde está el lugar donde está todavía que esté en la ceiba o en tocoa le puedo creer pero en tocoa que esté en el centro o cerca del centro pero hay de y depende si la zona es inundable ahí la pulvalía se viene abajo y si usted mira ella sólo pudo enseñar esa parte de la casa hay que ver la parte no sé si la la parte de enfrente no enseñó no enseñó adentro no enseñó nada así al chilazo dijo esta casa la dan en tanto y con tantas personas que den tanta cantidad la casa se compra un momentito muchacha debería de pensar primero en la bolsa de las personas que van a donar por cierto una prima mía ya soltó 100 dólares y después me pregunto yo le estoy explicando en las cosas no son así solo es pedir no leo para que no haya malos entendidos ella debe de explicar bien y ahora bien yo yo entiendo a ella porque ella es es escasa en como le explicó en educación o en escolaridad vaya entonces se pierde ella debería de buscar a alguien que le ayude en ese tema por ejemplo si ustedes observan el corredor porque ahí está la pila pienso que es la parte trasera de la casa la puerta que da la calle es una puerta machimbre las ventanas machimbre el piso es piso normal y si así está la parte de afuera a saber cómo va a estar la parte de frente de la casa la fachada entonces está ese que uno puede opinar erróneamente pero ella debería haber mostrado ella debió haber mostrado toda la casa en sí por dentro cuántos cuartos tiene si tiene baño baño por dentro si tiene la cocina o en la cocina completa si tiene para poner sala como está el sistema eléctrico pero por lo que veo esa casa la casa no tiene celosía no es de cerámica no creo que tenga así lo falso lo otro una casa para este señor don carmelo para que vuelvo y repito ese señor no ocupa una casa y la muchacha que tiene tampoco es apta para estar cuidando a este señor aquí la pregunta podría caber un suscriptor me lo comentó porque carla no le da posada en su casa ya que una casa grande diría que no porque carla tiene niños pequeños y ella en una emergencia puede salir y no los puede dejar con ese señor sabiendo el currículo que trae que no es una buena ficha aquí lo que deberían de hacer es buscarle ahí mismo en el solar de carla un pedazo de solar y hacerle una casita un cuartito así como el que tenía él allá en la de la borda a la orilla del río ahí perfectamente el señor puede estar tranquilo pero no no comprarle una casa como les digo esta gente abusa abusa esta gente esta gente no no le cuidan el dinero a los dadores alegres entonces deberían de pensarlo bien para esa fecha hace un mes dijo que había 17 mil lempiras en un ventado angelito cruz padilla había dado 10 mil lempiras hay que ver si los demás se han apuntado hay que ver cuánto hay cuánto ha recogido porque el dinero que se da ahí y el proyecto no se termina ese dinero se pierde o le dan otra desviación ya sea por la encargada en este caso carla o por la gente que le mandó el dinero bueno haga esto entonces es bien complicado eso yo siempre he dicho que estos no tienen no tienen llenadera estos piden 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 sólo observen en la casa de ese del pastor marlon y la casa de cirilo la casa de los demás la casa de carla con cazotas y ellos a costillas de los demás ellos no pensaron en una casa en una casa en una casa pequeña pensaron en grande entonces eso les voy a recalcar si quieren ayudar este maestro ese señor pervertido háganle un cuartito cuarto pequeño para él nada más no estén gastando dinero a los caballos sepan cuidar su dinero si ustedes mismos no cuidan su dinero esta gente de estos remeseros no 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 se lo van a cuidar y nunca vayan a esperar que les van a cuidar el dinero entre ustedes entre ustedes les da ellos van a querer que les den más así que tomen el consejo y cuiden su dinero cuiden guarden para su retiro un consejo que les doy quince y y y